Empezamos el vídeo del otro salón de Frankfurt, de la mano de este Scala Estrica Scala 1-1 de BMW Group. Estamos en uno de los carros blindados de la Bundeswehr alemana, animado por un motor 6-100 en línea diésel de 240 caballos. Lo que estamos viendo ahora en el stand de DS no es una maqueta a Scala, es un coche eléctrico para niños. Esta preparación se llama Alligator, no por otra cosa sino por estar tapizado íntegramente en piel de Alligator. Honda lleva años sirviendo motores del Civic Type R a Ariel para su Atom. Aquí, con este prototipo, demuestra que la firma de Japón también es capaz de hacer algo muy parecido a los británicos, esta vez con un motor de la MotoGP de calle con 215 caballos y 400 kilos de peso. El Yebuhana R es un deportivo de Corea del Sud con motor eléctrico, una autonomía de casi 600 kilómetros, una punta de 200 y 0 a 100 en 4,6 segundos. En el stand de Brabus Classic encontramos este Mercedes 600 Pullman, la versión de batalla larga, 4 puertas, 6 asientos del famoso W100, una de las limusinas más lujosas y prestigiosas de todos los tiempos. Brabus también se atreve con el Tesla Model S. En esta ocasión, las modificaciones se ciernen solo a una nueva consola central, convirtiendo el coche en cuatro plazas y una tapicería de cuero realmente espectacular. Este es el Land Rover Defender 110 Crew Cup, la versión con cuatro puertas y pick-up, preparado para la película de James Bond, Spectre. Una de las actividades más divertidas es este circuito urbano con coches de Lego. Hace cinco años tuve la oportunidad de conducir esta misma unidad de Alfa Romeo DZ, Tu Volare Zagato, en el circuito de pruebas de Baloco, celebrando el centenario de la marca italiana. Mira que llega a haber cosas raras en el stand de un salón. Aquí, en Audi, una pared completamente llena de hielo. Cerramos el vídeo del otro salón dentro de uno de los coches más espectaculares que acabamos de encontrar. Esta preparación de Trasco, la firma especializada en vehículos blindados, sobre la base de un clase G, 58 centímetros más largo, 4,5 toneladas de peso y nivel de blindaje V6. Resistente a Kalashnikov y demás armas tradicionales. ¡Conocidad!